Vamos a continuar con este último título, decíamos que las lluvias se hicieron presentes en gran parte del territorio entrerriano desde hace algunos días, afectando fundamentalmente el centro y sur de nuestra provincia. Pero en las primeras horas de este viernes también llegó la lluvia y las precipitaciones a la ciudad de Paraná, generando también anegamientos en diferentes barrios. Vamos a trabajar este tema con nuestro móvil, está Lisandra Dietler, a quien le damos la bienvenida. Contanos, Lisandra, ¿dónde estás y cuál es el panorama? Bienvenida. Pau, ¿cómo estás? Bueno, y una de las complicaciones es las que sufren los vecinos de aquí. Nosotros nos ubicamos en calle Coronel Almada, en el barrio Francisco Ramírez de Paraná. Me encuentro con Alberto Rivero. Bueno, ¿qué es lo que pasa, Alberto, en este lugar, sobre todo cuando llueve demasiado como esta mañana? Sí, y lo que pasa es que cuando llueve, acá llegaron un paredón sobre calle Canadá, donde termina la mitad del patio mío. Donde termina el paredón, me empezó a salir agua por los... por los... por los... Dios a hues, es un paredón de contención. Es un paredón de contención, pero donde ellos le ponen para la hidratación del... 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 digamos del... del paredón, ponen... pusieron caños de 100... de 100 milímetros. Y empezaron a salir agua por ahí. Y bueno, y se taparon esos caños y empezó a salir agua por la... donde termina el paredón. O sea, ya salió de a poco, de a poco, pero ahora ya es... prácticamente... un boquete de más o menos de 60, 70 centímetros de diámetro, donde sale con una fuerza el agua por el costado del paredón. O sea, que ustedes entienden que hay una rotura allí. Supuestamente tiene una rotura, una rotura... bastante regular, grande de ser por la fuerza que sale el agua. y bueno, y el mayor problema lo tengo yo, porque está justo donde termina... la mitad de mi patio termina el paredón. Y me inundo, me inundo. Todo el agua cae sobre... el fondo de mi casa y bueno, y ahí entra por... por el fondo y me entra dentro de la casa. Claro, llega hasta el interior de la casa. Me está perdiendo toda la casa, tengo... todo húmedo, todo... es terrible. ¿Hay otros vecinos también afectados? Sí, también a mi vecina. Bueno, ella tapó los... digamos, los caños de dilataciones. Los tapó, bueno, no le salió más nada. Se le temió el problema. Pero todo el problema vino... viene... me viene a mí ahora, digamos, porque no tiene forma. Los caños que yo tengo de desagüe, digamos, no dan abasto. No dan abasto para... porque tengo un caño de 100 que debe tener, digamos, un desagüe y que va a la calle. Pero este problema es distinto. Porque ellos dejaron una cámara grande para los desagües de los virtientes, los supuestos virtientes. Porque usted va y ve la cámara y no corre nada de agua. A mí me rompieron tapial, me rompieron las churrasqueras, me rompieron todo en el fondo. Todos me arreglaron, no me arreglaron nada. Hicieron esa cámara y dejaron ahí. Bueno, y ahora hay esta rotura. ¿Hace cuánto vienen con este problema? Y esto debe ser... tres meses, cuatro meses que vienen con ese problema. Ahora que está lloviendo seguido, se complica. Ahí donde la casa del vecino, por el caño. Bueno, ella lo tapó, siguió por el mío. Y después, bueno, después del mío, ya directamente ya salió. Ahora sale por donde termina el paredón. ¿De quién depende esta obra? Y esa obra la hizo Hidráulica. Hidráulica de la provincia. Hidráulica de la provincia. Y la hizo la empresa Cuaranta. Yo fui a Hidráulica y averigué qué podía hacer el problema. Y me dijeron que ellos no tenían nada que ver, porque ellos una vez que terminaban el trabajo, se lo pasaron a la municipalidad. Entonces me presenté en la municipalidad, hice una nota para que vinieran a ver. Bueno, esperando las respuestas entonces. Esperando las respuestas. Y la respuesta no viene y cada vez es peor, cada vez sale más agua, cada vez se va comiendo. Porque terminan en una barranca, porque ellos habían tenido que terminarla hasta donde terminaba la barranca. Y no la terminaron hasta la barranca. Y hicieron, supuestamente, no les daba el presupuesto para terminar seis metros que les faltaba nada más, para llegar al fin de la barranca. Y entonces hicieron, dos o tres metros más abajo, hicieron como una L para que la parte de abajo no se viniera abajo, digamos, la barranca. Y la otra parte de la barranca, bueno, que va arriba. Y eso no venía abajo, seguro. Se va a deslizar eso. Claro, es lo que nos explicaba también Alberto, que con el tema del agua, esa agua que se va filtrando, Pago, va generando un socavón. Y después lo que ellos temen es que este paredón con todo se venga para abajo. Así que, bueno, es una de las consecuencias que se sufre ahora que semana tras semana llueve y más seguido. Por ejemplo, esta mañana llovió mucho en poco tiempo. Y nos decían también que la calle misma se inunda y complica, no solamente la casa de Alberto, que es la más perjudicada, pero también a todos los vecinos de esta calle. Lichu, más allá del testimonio de este vecino, queremos saber cómo está el barrio. Las calles en estos momentos están anegadas, ha dejado de llover. Entendemos que el pronóstico indica también precipitaciones para lo que resta de este viernes. Pero contanos cómo es el panorama en ese barrio específico en donde estás. Bueno, hay muchas casas perjudicadas, sobre todo inundadas. Ahora ha comenzado de nuevo llover, por eso es que también hay que tener las precauciones necesarias. Y sobre todo, calles, como decíamos, que cuando llueve mucho, en poco tiempo, terminan estando complicadas para la circulación. Así que, bueno, los vecinos también atentos. Y hay muchos vecinos que están perdiendo cosas materiales. Y es por eso que hoy estábamos recorriendo, por ejemplo, lo que es el barrio Antártida y pedían donaciones tanto de ropa, de zapatillas, de toldos, como para sobrellevar a cabo este temporal. Es realmente triste cuando ocurren este tipo de cosas, porque hay vecinos y vecinos que realmente lo sufren muchísimo y que pierden absolutamente todo, como recién estaba contando Lisandra desde allí. Te agradecemos por el móvil y por los testimonios. Lichu, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Seguimos hablando de lo que está sucediendo en Gualeguay. Decíamos, hoy por hoy, la ciudad más afectada.